En el corregimiento San Miguel del Tigre, el municipio de Yondó, Antioquia, autoridades de policía con apoyo de soldados del batallón de ingenieros Calibío capturaron a un hombre señalado por las autoridades de ser un presunto integrante de la red de apoyo de la compañía Raúl Eduardo Maecha de las FARC. El sindicado de haber cometido homicidio en el 2007 contra miembros del ejército nacional cuando en una emboscada ellos cayeron a una zona minada perdiendo la vida un suboficial y un soldado del ejército y dos más quedaron heridos. Alias Baúsa de 39 años tenía orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, empleo y comercialización de minas antipersona. En el allanamiento se encuentran cinco armas de juego, una pistola calibre 9 milímetros, dos revólveres, dos escopetas. Hoy se está haciendo efectiva esa orden de captura que transmite la fiscalía, posteriormente será trasladado a audiencia pública para que ocurra la legalización de la captura como del allanamiento. Según lo informado por la fuerza pública, al parecer Luis Antonio Gutiérrez de la OSA, alias Baúsa, lleva siete años al interior del grupo ilegal. De acuerdo a las investigaciones que han hecho los miembros de inteligencia, lleva aproximadamente siete años fungiendo y apoyando la columna móvil Raúl Eduardo Maecha, recordemos que hace presencia en zona rural del municipio de Yondó. La persona fue llevada a audiencia para la legalización de su captura.